Doña Celeste es un ícono del fútbol mundial, siendo nada menos que la madre del rey Pelé, quien enamoró a más de uno del jogo bonito de Brasil. Su empleo de empleada doméstica le permitió a su hijo Pelé convertirse en un jugador de fútbol profesional, marcar un legado y hacer historia en el fútbol, convirtiendo a su hijo en un ídolo de muchas generaciones. Doña Celeste Arantes nació en Tres Corazones, Minas Gerais, hija de María Neves y Jorge Arantes. Su madre murió 15 días después de dar a luz a su décimo hijo. La progenitora de Pelé fue criada por su hermana mayor. Doña Celeste, como la llaman en Brasil, tenía 17 años cuando dio vida el 23 de octubre de 1940 a su primogénito, que se tornaría para muchos en el mejor futbolista de la historia, con 1.283 goles y la hazaña inédita de tres mundiales alzados. Casada con Joao Ramos de un nacimiento, a los 16 años, quien falleció a los 79 años de edad, el 16 de noviembre de 1996, en Sao Pablo, Brasil, de insuficiencia cardíaca, la mujer tuvo después a su segundo hijo, Jair Soca, fallecido el 2020 por un cáncer, la misma enfermedad que acabó con la vida de Rey, y su tercer hijo, María Lucía, con quien vive en la ciudad portuaria, cerca de Sao Pablo. Siempre dedicó su vida a apoyar, educar y cuidar a sus tres hijos, siendo la educación el factor primordial para los tres. Nunca pensé que era mejor, o más que nadie, es la educación que tuve, explicó en el documental Pelé. Pelé tenía una madre consentidora, él se desvivió por ella. Curiosamente, su madre no estaba de acuerdo con que Pelé se convirtiera en jugador de fútbol, por lo que apoyaba en mejor estudiar su sueño de infancia, aviación. Sin embargo, esa idea desapareció cuando un avión se estrelló en las cercanías de su casa, muriendo todos los pasajeros a bordo. En aquel entonces, en sus días como jugador, el fútbol era una de las carreras peor pagadas. Los futbolistas se encontraban entre los más pobres del país. Sin embargo, Doña Celeste argumentaba que el fútbol era una persecución sin salida y un camino seguro hacia la pobreza. A pesar de ese desacuerdo, ella siempre lo alentó a que fuera feliz. Trabajó en el servicio doméstico y siempre tuvo una relación muy cercana con su hijo. En tanto, su esposo trabajó haciendo aseo en hospitales para reunir algunos recursos y ayudar en la carrera de la futura estrella. Y es que, de hecho, la familia no tenía ni siquiera para un balón. Por eso, su retoño aprendió jugando con una media rellena de papel o con unos mangos que se encontraba en el suelo. Él mismo tuvo que buscar algunos empleos y también jugó en equipos aficionados. Y es que el valor del trabajo honrado venía desde su casa. Sus padres le inculcaron a sus tres hijos que todos los sacrificios tienen su recompensa. Doña Celeste mantenía a su familia con un humilde sueldo y sus hijos sabían responder aquel sacrificio con mucho respeto hacia ella. Desde pequeño, ella me enseñó el valor del amor y de la paz. Tengo mucho más que un centenar de motivos para agradecer ser su hijo. Comparto estas fotos con ustedes con mucha emoción por celebrar este día. Gracias por todos los días a tu lado, mamá. Fueron las palabras de Pelé el 20 de noviembre, el día en que su madre cumplió 100 años. Tras la muerte de Pelé a los 82 años, muchos se sorprendieron al saber que su madre estaba con vida. Aunque ella por su avanzada edad no era consciente de lo que estaba ocurriendo en su familia, su hija relataba que oraba por él cuando abría los ojos y le comentaban cómo estaba Pelé de salud. Doña Celeste aún en su mundo siempre oraba por sus hijos. Aquella multitud que acompañaba el último adiós de su hijo pasó enfrente de su casa antes de dirigirse al cementerio donde sería enterrado. Aún de lejos le dio el último adiós. Doña Celeste siempre permaneció alejada del ojo público y de los medios de comunicación, algo que ha sido una constante en la vida, pero siempre apoyando y siendo importante en la vida y carrera de su hijo. Celeste era una niña distinguida y sencilla que se convirtió en una buena madre de familia, aunque en aquel entonces Doña Celeste y su hermosa familia no tenían ni idea de cómo cambiaría su vida, pero sobre todo el legado que marcaría a su hijo desde los 17 años. Así que, ¿cuál crees que es el secreto de Doña Celeste para vivir una larga vida? No olvides de compartir tu gran opinión en los comentarios y apoyarnos con ese like.